¡Bien de trabajo! ¡Déjame lo que pensaste! Cuenta con poderes mágicos con los que defenderse de las numerosas criaturas que buscarán intentar acabar con ella, por lo que nos tocará acompañarla en un largo viaje para salvar el mundo, descubrir la verdad que es oculta tras el desgarro y, por supuesto, encontrar la forma de volver a casa. Si os somos sinceros, la historia como tal no nos está apasionando demasiado y no se libra de caer en varios clichés, pero está muy bien narrada y las secuencias de vídeo cuentan con una dirección realmente buena. Sin embargo, el gran acierto del juego en lo que a su narrativa se refiere lo tenemos en su pareja de protagonistas. Frey nunca estará sola, pues está ligada a un brazalete mágico que no se puede quitar y que tiene conciencia propia. Esto provoca un choque de personalidades entre dos personajes muy diferentes que no para de regalarnos conversaciones muy divertidas y, en ocasiones, hasta entrañables, consiguiendo que no tardemos en conectar con ambos. En lo puramente jugable nos encontramos con una aventura de rol y acción en mundo abierto muy particular que se caracteriza, sobre todo por dos cosas, su sistema de parkour mágico y sus combates. Gracias a sus nuevos poderes, Frey puede correr a gran velocidad, impulsarse en el aire, dar saltos gigantescos, planear, escalar paredes y sortear todo tipo de obstáculos, lo que se traduce en que disfrutaremos de una movilidad altísima para desplazarnos por Asia. Esto, sumado a unos controles tremendamente intuitivos, consigue hacer que el simple hecho de moverse por sus escenarios sea una experiencia divertidísima y muy satisfactoria, algo que, además, se ve reforzado por un diseño de mundo abierto repleto de zonas que nos han parecido más propias de un juego de plataformas que de uno de rol. Por su parte, los combates hacen gala de un sistema muy único y diferente a lo que viene siendo habitual en el género, ya que se basan por completo en el uso de hechizos. De este modo, contaremos con un disparo básico que se convertirá en nuestra herramienta de ataque principal, mientras que si mantenemos pulsados los gatillos L2 o R2, podremos poner en práctica los conjuros que tengamos seleccionados. Como podréis suponer, hay multitud de magias distintas y con efectos muy dispares, como colocar trampas por el escenario, invocar unas enredaderas para inmovilizar a nuestros rivales, levantar una barrera protectora, desatar una gran explosión o lanzar una andanada de proyectiles, lo que nos da muchísima versatilidad para que desarrollemos nuestras propias estrategias y nos adaptemos a cada situación. Además, existe una serie de hechizos muy poderosos que únicamente podremos conjurar cuando rellenemos su correspondiente medidor, mientras que otros tantos nos requerirán un tiempo de espera para reutilizarlos. Evidentemente, el parkour mágico también juega un papel fundamental durante los enfrentamientos, por lo que tendremos que usarlo para esquivar las ofensivas de los rivales y salir de las zonas de peligro. El resultado de todo esto son unas batallas que nos están gustando mucho y que se caracterizan por su dinamismo, agilidad y espectacularidad. Por supuesto, el plato fuerte recibe en los jefes, quienes suelen ofrecernos unas batallas largas y con muchas fases distintas que son un auténtico espectáculo. Sobre su mundo abierto, es aquí donde el juego tiene todavía mucho que demostrar, ya que de momento no hemos encontrado muchas actividades que nos hayan llamado la atención más allá de limpiar de enemigos alguna zona, resolver ciertos puzles muy sencillos y poco inspirados, acabar con algún jefe o monstruo más fuerte de lo normal y encontrar tesoros y recursos que nos sirvan para mejorar nuestro equipo y desbloquear más hechizos. Lo más interesante con lo que nos hemos topado son unas mazmorras subterráneas donde debemos avanzar por varias salas hasta llegar al jefe que nos aguarda al final, aunque el diseño del que hace en Ganlan no podría ser más sencillo. Esto no quiere decir que no nos lo hayamos pasado bien explorando Asia, ya que el combate y el parkour consiguen mantener las cosas lo suficientemente frescas como para que no nos importe dar vueltas por ahí con tal de descubrir nuevos tesoros y desafíos a los que hacer frente, aunque estamos echando de menos buenas misiones secundarias y contenidos más elaborados y con más sustancia. Lo que sí que nos ha gustado bastante son sus gráficos. Al tratarse de un título exclusivo de la nueva generación, sus desarrolladores han podido centrarse en forzar un poco más la máquina para regalarnos un espectáculo audiovisual de primer nivel. Los modelados tienen una calidad altísima, al igual que sus animaciones y expresiones faciales. Detalles como el pelo o la ropa también destacan. Hay una gran distancia de dibujado y los escenarios, a pesar de la decadencia que suele rodearnos por motivos argumentales, cuentan con multitud de detalles. Pero, sin duda alguna, lo que más nos ha impresionado son sus efectos de partículas y su sistema de iluminación, los auténticos culpables de hacer que cada batalla sea un auténtico regalo para la vista. El sonido también está a un nivel altísimo, con una banda sonora de calidad que acompaña perfectamente a la acción. Sumadle un buen uso del audio 3D de PlayStation 5, efectos variados, reconocibles y contundentes, y un doblaje al inglés con unas interpretaciones sobresalientes. Y tendréis un apartado sonoro fantástico. Como era de esperar, los textos están traducidos al español. Todavía nos queda muchísimo por ver y por jugar antes de poder valorarlo, pero estas primeras horas con Four Spoken nos están convenciendo. Es un juego que no engaña a nadie y que da justo lo que promete. Una entretenida y espectacular aventura de rol y acción que destaca por su original sistema de combate y por la forma tan divertida en la que nos podemos mover por su mundo. Virtudes que se ven reforzadas por un apartado audiovisual de lujo y una entrañable pareja de protagonistas con mucha química. Queda por ver cómo evolucionarán las batallas con el paso de las horas, si en algún momento consigue sorprendernos con actividades secundarias de calidad y si el argumento llega a despegar. Pero nosotros, al menos, ya estamos deseando volver a Asia. Mi magia no está haciendo nada. Mi magia no está haciendo nada. It must be protected somehow. Whoa. This'll do it. That's it. I still can't believe she would do this. The Tundras are tyrants. The sooner you learn that, the better. Too slow. The Tundras are tyrants. The Tundras are tyrants. The Tundras are tyrants. The Tundras are tyrants. The Tundras are tyrants.